¿Qué es el Consejo Estatal de Protección Civil? Siguen abiertos, son abiertos permanentemente. Este consejo pues es el, se puede decir el padre de todos los consejos, ¿verdad? Es el consejo donde vienen todos los directores y secretarios y delegados municipales, estatales y federales. Entonces pues estamos listos, viene Sedena también aquí, estamos listos y estamos preparados para cualquier contingencia. Cuando nosotros no podamos con esa contingencia, inmediatamente activamos el código rojo y del gobierno federal nos mandan todo el producto que sea necesario. De Sedena nos mandan todo el producto con el plan DN3. Entonces estamos listos, estamos listos. No vamos a titubear en poder activar un código rojo. No lo vamos a titubear. Aquí vamos a estar atentos a través de los reportes de Conagua. Vamos a estar atentos. Y si es necesario, lo vamos a hacer. Para eso estamos, ¿verdad? Para que cada quien pongamos nuestro granito de arena, cada dependencia y es lo que vamos a hacer en cuestión de cualquier contingencia en la temporada de lluvias. Tenemos muy buena coordinación. Tenemos detectados 1.154 localidades vulnerables. Ya se está trabajando en las 1.154 a través de los directores municipales de protección civil. No nada más se detectan y ya, se detectan y se trabajan. Se están costaleando algunas. Algunas las tenemos delimitadas con acordonamiento y a muchas casas, a muchas casas se les ha hecho el exhorto de que si están en zona insegura, pues se salgan de ahí. La verdad, si todo el dinero del mundo cuesta tal vez la seguridad de mi propia familia, la verdad, los primeros respondientes somos nosotros, nuestra familia. Nada más les pido a la ciudadanía que sean muy conscientes, que en realidad, si saben que están en zona de peligro, empiecen a buscar ahorita dónde cambiarse, porque después vienen las calamidades y estamos ahí pensando que en realidad necesitamos prevenir nosotros. Si no prevenimos nosotros, si se nos hace fácil, vienen los accidentes.